Hola gente, soy Marciano y os traigo un vídeo hablando sobre el digestato Una parte bastante específica del juego que tenemos que crear, que no la vamos a conseguir, de los animales Y tendremos que utilizar estas herramientas y vamos a utilizar la planta de biogas Y vamos a hablar sobre ella, al final del vídeo os comentaré algo sobre la venta Vamos a hablar sobre cómo hacerlo, cómo se utiliza Y un poco por encima sobre la venta, porque por lo que yo sé es bastante extraño Ahora os comentaré el por qué y si estás viendo este vídeo y manejas sobre el digestato y controlas Te invito a que dejes tu comentario para terminar de sacar las dudas sobre esta parte del juego Porque a mí me está rompiendo un poco la cabeza Muy bien, vamos a ver primero qué vamos a necesitar Vamos a necesitar ensilaje ¿De acuerdo? Si no sabes cómo hacer ensilaje, te voy a dejar por aquí una tarjeta donde te enseño cómo puedes hacerlo Bien, para que podamos hacer digestato vamos a necesitar tener en propiedad la estación de biogas ¿De acuerdo? Para eso ya en el mapa nos tendremos que ir a la opción de comprar Y aquí en este caso, por ejemplo, ya la tengo comprada ¿De acuerdo? Se compra Y ya sería vuestra Bien, en la estación de biogas nos da la posibilidad, tenemos aquí estos dos silos Donde podemos hacer Ese ensilaje para después pasarlo al digestato Bien, ¿Cómo vamos a hacer el digestato? Pues vamos a ello Aquí tengo ya un remolque Con el ensilaje cargado Que para ello nos vamos a tener que colocar en la zona de descarga ¿Vale? Aquí ya habéis visto que me he puesto el cartel Para descargar Aquí ya lo tendríamos preparado Y os voy a enseñar porque aquí, por ejemplo, pone cuánto hay ahora mismo en el depósito Va bajando porque ahora mismo está creando el digestato con ese ensilaje Bien, para eso necesitáis un remolque O, si por ejemplo ya tenéis aquí el ensilaje Podéis utilizar una cargadora frontal para traerlo directamente a este depósito No es necesario que lo paséis a un remolque Y después ponerlo en este depósito de aquí Con una cargadora frontal Vas, lo recoges Y después la vacías aquí Bien La vamos a vaciar hasta que se llene Porque, bueno, ahí veremos que debería de ir subiendo ¿Veis? Va subiendo la cantidad que tiene No recuerdo bien Vale, 50.000 es lo máximo ¿De acuerdo? Cuando llegue al máximo Ya dejará de descargar Y vamos a quitar esto de en medio Para que no nos moleste mientras que nos movemos Bien Vale Como veis, necesitaremos remolque Para descargarlo O la cargadora frontal Bastante sencillo Hasta aquí, bien Muy importante tener en propiedad la planta de biogás Porque si no No debería de dejaros hacer el digestato Bien Ahora mismo Toda esta maquinaria Está trabajando Pasando el ensilaje A digestato ¿Vale? Ahí como veis Va bajando la cantidad que tenéis en el depósito Porque todo eso lo está convirtiendo en digestato Vamos a pasar ahora al transporte Para transportar el digestato Como podéis ver Si nos vamos a las cubas de purin Veis que en la parte de abajo En el tipo de producto que puede llevar Tenéis dos dibujos El de la izquierda es el purin Y el de la derecha es el digestato Veis que Aquí vamos a comprobar Que Bueno, esto es para echarlo Vamos a comprobar Que todas las que tienen capacidad Aceptan Ambos tipos ¿Vale? Bien En este caso Tenemos Este remolque simple Que este no es para Para echar ¿Vale? Simplemente para transportar De un lado al otro Este también es para transportar Y de una capacidad Tremenda Con los demás Lo podréis llenar Que algunos también tienen una capacidad Bastante decente A ver este Treinta mil No está nada, nada, nada mal Este es muy grande Y además también Tiene el mecanismo Para Soltar Para echar Ese digestato ¿Que para qué sirve el digestato? El digestato lo podéis utilizar Como abono Igual que el purin ¿De acuerdo? Lo podéis utilizar para vuestros campos Para abonarlos Bien Aquí ya tenemos diferentes herramientas Todas dirigidas Al mismo fin Hacia el purin Y hacia el digestato Para ello Tendríamos que venir Y Iniciar llenado ¿Vale? Es un proceso lento ¿Vale? Poco a poco se va llenando Pero No tengáis prisa con esto Tendríamos que llenarlo Aparte Esta en concreto Me gusta Porque aquí podéis ver el tubo ¿De acuerdo? Esto digamos que es Lo que hay lleno Cuando está arriba del todo Significaría que está a tope Bien Ya sabemos Cómo crear el digestato Ya sabemos Cómo transportarlo Y para qué podemos utilizarlo Os recuerdo Esta es de transporte Luego tenemos las otras Que es para echarlo ¿Vale? Aquí no No nota opción O por lo menos Que yo sepa Igual tiene alguna copla detrás Que nos lo permite Sería cuestión De investigar Ahora El tema de la venta Os voy a comentar En este mapa En el que yo estoy jugando En el que yo hago los vídeos No me aparece El símbolo Del digestato Que aquí es donde quiero Que si alguien controla Sobre el digestato Que comente Y diga Eso es por esto Eso es por lo otro Porque no aparece Por lo tanto No aparece Ni la cantidad que tengo Ni el punto de venta ¿Vale? He probado en un par de sitios Y me dice que no Que ahí Ni se vende digestato Ni nada De nada ¿De acuerdo? O sea que Sí que he visto Que hay mapas Que tienen Un vivero Por ejemplo Yo no conozco el mapa Pero sí que he visto Algo por ahí Donde sí que le deja vender Por eso os invito A que dejéis por aquí El Si sabéis algo Sobre el digestato Para poder ver Cómo venderlo Porque es La grandísima duda Que yo tengo Que como ya dije En su momento No lo sé todo Sobre Farming Simulator Y esta es una de las cosas Que a mí Me lleva de cabeza Bien Pues ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que voy a hacer Es enseñaros Voy a utilizar Un par de herramientas Voy a venir Con un remolque Para esparcirlo Y así vemos Un poco el funcionamiento En plan Rapidísimo Vamos a utilizar Pues Venga Esta pequeña mismo Rapidísimo Aquí Vamos a coger Un tractor Que ya lo tengamos En la tienda Este Este Vamos a coger Uno un poco más grande Que ya sabéis Que a mí me gustan Los tractores potentes Este Este Ok Muy bien Vamos a teletransportarnos Aquí estaríamos Muy bien Como veis Todas mis pruebas Aquí puestas He hecho un poquito Un desastre Pero bueno Se puede Se puede Se puede Vámonos Vamos a recargarlo Y vamos a ir Pues En el mismo campo De al lado Que ya lo tengo En propiedad Y lo vamos a esparcir Ya sabéis Que esto funciona Exactamente igual Que el puri El puri Lo podéis recoger De vuestros animales Y esparcirlo Para que os sirva De abono Pero en esta vez Lo vamos a hacer Con el digestato Que también cumple Esa función Vamos a ir Rapidísimo A la tienda Vamos a recargar Y vamos a mostrar Rápidamente Como podemos Esparcirlo Y así Pues oye Ya también Lo tenemos visto Y podemos aprovechar Este tiempo Que voy Transportando La cuba Para rellenarla Para que comentéis Cualquier duda Y cualquier sugerencia Y por supuesto Si con otro like De digestato Estáis invitados A ponerlo Porque me está Rompiendo la cabeza Sé como crearlo Sé para que sirve Pero el tema De la venta Me tiene todavía Me tiene todavía Investigándolo Que por supuesto Si lo encuentro Lo traeré al canal Para que todos Podáis disfrutarlo Y podáis aprovecharlo Si que he visto Que el precio De venta Tampoco es Demasiado llamativo Pero Oye Si Te sobra En silaje Y quieres Pasarlo a A digestato Pues está bien Vamos para allá Nos queda poquito El recorrido Es corto Pero hay que hacerlo Vamos vamos Que estamos ya A vísperas Del directo Con suscriptores Ya está todo Prácticamente Preparado Ya está todo Anotado Para tener Ese directito Disfrutando Con vosotros Y echar un rato Ahí A ver si Nos echamos Unas risas Y aprendemos Un poquito Todos Que yo también Tengo que aprender Aún Este juego Tiene tela Tiene muchísimo Que hacer Muchísimo Que aprender Es alucinante Y más juegos Que vendrán Con muchas cosas Ya sabéis Que es un canal De simuladores Y por lo general Los simuladores Nos rompen La cabeza En muchas ocasiones Vamos vamos Uy Como se ha quedado Ahí Dentro De la tierra Un pequeñito fallo Pero bueno Vamos a poder llegar Igualmente Creo 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 Pues sinceramente Pensaba Que estábamos Un poquito Más cerca Pero bueno Así Tengo un poco De tiempo Para hablar Con vosotros Invitaros A que comentéis Y por supuesto Si te gusta Lo que ves Si te gusta Mi contenido Estás invitado A suscribirte Dejar tu like Dejar tu comentario Y dejar una sonrisa Un día sin sonreír Es un día perdido Siempre lo digo Y siempre lo diré Vamos para allá Rapidísimo Cogiendo Ese digestato En esta cuba Para Ya que estamos Hablando sobre el digestato Vamos a esparcirlo Aunque no nos sirva Ahora mismo No sea nuestro objetivo Vamos a Aprovechar Que lo tenemos aquí Creándose Aquí ya habrá bajado La cantidad Y aquí Debe de permitirme Llenarlo Si no me permite Llenarlo ahora Sería bastante Bastante graciosísimo Vale Venga Tenemos muy poquito Ahí tenemos el digestato Ya veis Ese dibujo Que nos sale abajo Aparte que Me ha salido ahí Para pasarlo directamente Al depósito Vamos Vamos por aquí Y entramos directamente A un terreno Que tengo aquí Comprado Con varios depósitos También Que he estado haciendo pruebas A ver si conseguía Que me apareciera Pero es que Ah, en donde la he puesto No he conseguido Que me aparezca Ningún depósito Ahí en el menú Es algo que me tiene Me tiene un poco Con la cabeza rota Y me gustaría poder Conseguirlo Vamos allá Entonces La acción haríamos Y como veis Ya nos lo estaría Echando Vale Veis que cambia también El color del terrero O sea que En ese caso Ya lo tendríamos echado Por esa zona Y como veis Gasta bastante No es ninguna broma La cantidad que gasta Muy bien Pues Hasta aquí Todo lo que se sobre el 10 status Si consigo descubrir La venta Os la traeré Al momento Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Y te haya servido Por lo menos Para saber crearlo Y transportarlo Muchas gracias Chao 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 Chao